¿Qué es Ripio? Ripio es una plataforma de servicios financieros que están basados en la tecnología de blockchain. Entonces lo que buscamos nosotros es brindar alternativas financieras a mercados que históricamente no han estado atendidos por el sistema bancario tradicional y entonces requieren tener alternativas financieras para poder cumplir sus metas. Los clientes de Ripio tenemos varios e incluso un mismo cliente puede tener distintos perfiles dependiendo del momento en el que se encuentre. Te doy un par de ejemplos. Tenemos personas que utilizan la plataforma de Ripio para hacer envío de remesas. Entonces quieren enviar dinero a Estados Unidos, usan Ripio, les sale mucho más barato hacer esa transacción. O tenemos gente que quiere comprar videojuegos en línea y no tiene una tarjeta de crédito. Entonces acceder a esta economía digital, la única manera que tienen para hacerlo es a través de criptomonedas que adquieren con nosotros. Y este mismo usuario en algún momento puede decir quiero invertir en Bitcoin o Ether y entonces hacen una compra del producto, de la criptomoneda, y lo dejan en su cuenta. Lo dejan como un modo de inversión o hacer trading. Entonces varía un poco el perfil, pero básicamente son personas que quieren hacer cosas muy puntuales. Quieren comprar cosas en internet, quieren hacer pagos o envíos de dinero al extranjero, quieren hacer trading, quieren hacer inversiones. Justo, el proyecto o la misión de Ripio es que lleguemos a muchas más personas, queremos acceso a la gente a esa tecnología, pero no solamente a la tecnología por la tecnología. ¿Por qué blockchain? Porque simplemente tiene muchos beneficios en comparación a un sistema tradicional. Entonces si podemos montar sistemas o productos arriba de blockchain que permitan que la gente tenga mejores precios, un acceso mucho más rápido, eso es lo que queremos y que al final la gente entienda qué es esta tecnología y qué ventajas tiene. Entonces la parte que dices de normalizar tiene mucho sentido porque al final no nada más es la criptomoneda, ¿qué es este activo digital? ¿Para qué me sirve? Bueno, pues te sirve para hacer pagos en el extranjero, te sirve para comprar cosas en internet, te sirve como un método de inversión, si así quieres verlo, te sirve en el número de cosas. Es muy importante el UX o la experiencia del usuario y la plataforma está diseñada para que cualquier persona pueda utilizarla y que en tres clics puedas lograr algo. Entonces cuando tú haces un envío de dinero a través de criptomoneda de Estados Unidos, aparte que te sale más barato, la persona que está aquí en México seguramente no necesita tener Bitcoin en su cuenta, ¿no? Entonces lo que puede hacer es hacer una venta de esos activos digitales y puede hacer un cash out o un retiro de dinero en efectivo. Entonces, en efectivo o un SPAY, ¿no? Dependiendo de la modalidad que pida el usuario. Tenemos pasarelas de pago, tenemos un producto de crédito, un producto de préstamos y tenemos el wallet para que la gente pueda hacer pagos con su wallet y aparte pueda resguardar sus activos digitales. Tenemos un exchange para que la gente pueda hacer trading, un servicio más institucional de OTC, de over the counter, para que las empresas puedan hacer movimientos de activos fuera del mercado y todos estos productos pues están guiándonos a ese camino de en algún momento va a ser tan fácil ir a pagar a una tienda con una criptomoneda como lo es en este momento el pagar con una tarjeta de crédito, como lo es pagar en efectivo, ¿no? Pues el objetivo en México primeramente es evangelizar a más gente sobre las tecnologías y crear contenido que ayude a la gente a que, lo que decías bien al inicio, a que se normalice, a que esto sea un poco más de uso cotidiano. Entonces, por un lado, lograr posicionar la tecnología, lograr encontrar más empresas que se sumen a este ecosistema y, por otro lado, nos queremos volver líderes del mercado, ¿no? Y estamos trabajando en ser la mejor plataforma para los usuarios en las distintas maneras en las que nos utiliza cada uno de los usuarios, ¿no? Ya tenemos una base de usuarios que están utilizándonos, ahora es cómo nos respaldamos ya de los reguladores y aplicamos para que nos regulen y que haya mucho más confianza para la gente, ¿no? Y crear contenido constantemente para que vean cuál es la utilidad, ¿no? Más allá del querer invertir o ser dueño de un Bitcoin o un Ether, ¿qué más puedes hacer con esta tecnología? No, no es necesario que sepa del tema y, de hecho, pues yo creo que todos en algún momento no entendíamos absolutamente nada y fue mucho de documentarnos, o sea, te platico un poco de mi caso. Yo cuando me enteré de la tecnología, lo primero que hice fue, bueno, me voy a poner a documentarme un poco y empecé a leer múltiples blogs, múltiples personas como expertos en el tema para adentrarme un poco más a la tecnología y luego lo que hizo fue voy a hacer una compra que voy a ver cómo funciona esto realmente y ver qué realmente sirva para lo que dicen que sirve, ¿no? En México, lo que hicimos y en Latinoamérica en general, creamos un programa que se llama Ripio Academy donde tú puedes entrar y consumir contenido que una, está escrito en español y está diseñado para gente en Latinoamérica, ¿no? Porque ahorita tú entras a leer un blog en Estados Unidos y pues en Estados Unidos tienen otras problemáticas, Seguramente ellos no utilizan o no van a utilizar necesariamente la tecnología para lo que se utilice en México, ¿no? Por ejemplo, allá todo el mundo tiene tarjeta de crédito, ¿no? O la población, la mayor parte de la población tiene acceso a bancarización. Entonces, ellos seguramente, a menos que vean un incentivo muy claro en pagar un videojuego con criptomonedas, seguramente no lo van a hacer en cambio en México es otra situación completamente distinta, ¿no? Aquí la gente no está bancarizada, quieres comprar en Internet, pues tienes que buscar tus alternativas, no haces un pago en efectivo en el Oxxo y después que se te abone a una cuenta, o sea, el proceso puede ser complejo, pero es muy enfocado al país. Ripio es acceso. Yo no sé al final, ¿tú qué piensas? Si en los próximos 10 años tú te ves pagando el súper con criptomonedas, por ejemplo. Más bien la pregunta es, ¿tú te ves pagando el súper con dinero en efectivo? Nos encantaría invitarlos a que conozcan más de la plataforma de Ripio y que conozcan un poco más también de la tecnología de blockchain y criptomonedas. Nos pueden seguir en Twitter, en arroba Ripio MX, en Facebook Ripio y nuestro sitio web es ripio.com. Cualquier cosa estamos al pendiente ahí para ustedes. ¡Suscríbete al canal!